Muy buenas tardes, bienvenidas y bienvenidos a todos y todas a esta audiencia que es sobre informes de criminalización de los defensores de derechos humanos y operadores de justicia en Guatemala. Tenemos varias entidades que han solicitado esta sesión. No voy a citar a todas, voy a citar a las personas presentes. Marvin Ramírez de Kafka, María Eugenia Solís, Procuradora de Derechos Humanos, Rafael Maldonado de Calas y Dubina Hernández de SEDEM, Marcia Aguiluz de Sejil, Rafael Campos, ASFC y Juan Francisco Soto de Caldehache. Por el lúter estado guatemalteco tenemos los siguientes representantes, el embajador Antonio Arenales Forno, presidente de Coprede, licenciado Rodrigo José Villagrán Sandoval de Coprede, licenciada Olga María Pérez de la misión, Magda Guerrero, consejero de la misión y Mauricio Bernard, también de la misión. En la mesa conmigo, yo soy James Cavallaro, vicepresidente. Están dos colegas, el comisionado José Jesús Orozco Hernández, expresidente de la comisión y también relator de los defensores y defensoras de derechos humanos. Está también el comisionado Pablo Banuqui y está el secretario ejecutivo, Emilio Álvarez Icaza. Vamos a ofrecer el uso de la palabra a los peticionarios por un periodo de 20 minutos. Honorables integrantes de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores representantes del estado de Guatemala, buenas tardes. A continuación daremos a conocer el contenido de la audiencia temática denominada la criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos, operadores y operadoras de justicia en Guatemala. Debido a que la criminalización continúa siendo un fenómeno que ha venido afectando cada vez más a los defensores y defensores de derechos humanos en el país, manifestándose ésta en una de sus formas con el uso indebido del derecho penal. Es importante mencionar que será un complemento y actualización al cuestionario realizado de parte de la Convergencia por los Derechos Humanos en el tema, abro comillas, sobre el uso arbitrario del proceso judicial, cierro comillas, realizado por la Relatoría de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos en el presente año, así como el realizado por la Institución del Procurador de los Derechos Humanos y la Convergencia por los Derechos Humanos en el tema, abro nuevamente comillas, consulta a los estados y la sociedad civil para la elaboración del informe sobre criminalización de las defensoras y defensores de derechos humanos a través del uso indebido del derecho penal, cierro comillas. Asimismo, presenta una evaluación general sobre los niveles de implementación, efectividad e impacto respecto a las medidas cautelares según lo estipulado en el artículo 25 del Reglamento de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, así como los mecanismos para investigar y sancionar la criminalización aplicados por el Estado de Guatemala. En la presente audiencia se dará a conocer cómo esta criminalización genera un ambiente de zozobra, intranquilidad, desprestigio hacia los defensores y defensoras de derechos humanos en todos los ámbitos de su acción. A esto también se le debe agregar y hacer especial énfasis a los resultados de los estados de excepción decretados por el Gobierno de la República. De esta cuenta, se demuestra de manera breve y con ejemplos concretos el accionar del Estado de Guatemala en contra de todo tipo de defensores y defensoras de los derechos humanos, pudiendo ser organizaciones de la sociedad civil o funcionarios públicos. A continuación, cedo la palabra a mis colegas, quienes expondrán algunos casos emblemáticos y nuestras peticiones. Muchas gracias. Buenas tardes. El caso de la Procuraduría de los Derechos Humanos. En agosto del 2013, el Procurador de los Derechos Humanos en Guatemala dictó una resolución en defensa de 150 defensoras y defensores de los derechos humanos. Se declaró al dirigente de la Fundación contra el Terrorismo, Ricardo Méndez Ruiz, responsable de las violaciones a la integridad personal, dignidad y libertad de expresión de los denunciantes. A raíz de esta resolución, arrecian los ataques a la Procuraduría de los Derechos Humanos y el mencionado reacciona de dos maneras. A nivel jurídico, planteó un amparo. El objetivo fue judicializar el conflicto e intentar que los tribunales resten validez ética y legal a las decisiones del Procurador, para socavar su credibilidad y la confianza que la sociedad todavía tiene en la institución. Asimismo, a través de una estrategia comunicacional permanente, Méndez Ruiz y sus columnistas aliados intentan deslegitimar, desprestigiar e interpelar al Procurador, que constituye el mecanismo nacional defensor de derechos humanos. No se trata sólo de un ataque al alto funcionario de la Procuraduría. Están permanentemente socavando el trabajo de defensa de los derechos humanos de la institución. Por otro lado, después de múltiples intentos durante 27 años de existencia la Procuraduría. Finalmente, en el 2003 fue creado el Sindicato de Trabajadores de la institución. Se inició el diálogo directo para negociar un pacto colectivo de condiciones de trabajo. Unilateralmente se suspendieron las negociaciones y optaron por la vía judicial laboral. Al no estar satisfechos con los resultados en el juzgado, optan por trasladar un asunto de carácter laboral a la vía penal. Ahí se inicia la utilización inadecuada del derecho penal y toda una estrategia comunicacional contra el Procurador de los Derechos Humanos. Están involucrados en esto dos instituciones del sistema de justicia penal, el Ministerio Público y el organismo judicial. El catálogo de delitos que supuestamente cometió el Ombudsman de Guatemala es extenso. Tráfico de influencias, amenazas, discriminación, difamación, publicación de ofensas, falsedad ideológica, utilización de documentos falsificados, colusión, violencia contra la mujer a nivel económico, psicológico y coacción. Uno de los jueces penales violó la garantía constitucional de antejuicio del Procurador y ordenó medidas de protección a favor de la abogada laboralista del sindicato. Todas estas acciones impulsadas contra el Procurador son acompañadas por una estrategia comunicacional de desprestigio sistemático, sobre todo en las redes sociales. Dichas acciones representan un desgaste para el Procurador. Sin embargo, lo nefasto y riesgoso es que forma parte de un ataque sistemático contra el Mecanismo Nacional de Protección de los Derechos Humanos y Libertades. La inadecuada utilización del derecho penal no se trata simplemente de incapacidad técnico-jurídica de los asesores sindicales o de hechos aislados. En el contexto de Guatemala, en que el trabajo de defensa de los derechos humanos no se respeta ni se valora, esta forma de proceder pretende generar desprestigio, deslegitimación, debilitamiento y desgaste de los mecanismos de reclamo, promoción y defensa de los derechos humanos. Todo ello está articulado y forma parte de una política sistemática de ataque a quienes cumplen el deber y hacen uso del derecho de defender derechos humanos. Rafael Maldonado tiene la palabra. Muchas gracias, señor presidente, honorables comisionados, señora comisionada. He de presentar a esta honorable comisión un caso que hemos denominado otorgamiento de licencias mineras, criminalización de la protesta social y criminalización de defensores y defensoras de derechos humanos que defienden la tierra y el territorio. Específicamente el caso del proyecto minero El Escobal en Santa Rosa y Jalapa, propiedad de la empresa transnacional canadiense Tahoe Resources Inc. La licencia se otorga el 3 de abril del año 2013 en plena violación a la ley de minería y en plena violación a la presentación de oposiciones administrativas que fueron presentadas por líderes y lideresas comunitarias. El Ministerio de Energía y Minas, en lugar de desarrollar el proceso administrativo contenido en la ley de minería, decide rechazar a tramitar las oposiciones presentadas y el mismo día que entrega la licencia minera, notifica el rechazo de las mismas. Producto de esto se instala la resistencia pacífica El Escobal, compuesta por hombres y mujeres a quienes se les había violado el derecho a un ambiente sano, al agua y al debido proceso. Este fue el punto máximo de criminalización iniciado por el gobierno de Guatemala a través de la Policía Nacional Civil, el Ministerio Público, el Ministerio de Gobernación y dirigido directamente por el expresidente de Guatemala, el general Otto Pérez Molina. Desde el año 2012 se vinieron desarrollando una serie de denuncias penales presentadas por la empresa Tahoe Resources Inc. por medio de Minera San Rafael. Delitos tales como secuestro, terrorismo, incendio agravado, robo agravado y detención de policías fueron presentados en contra de líderes y lideresas comunitarias, sindicando también a quienes formábamos parte de las organizaciones que acompañábamos a estas comunidades. Pero lo más grave, en contra de párrocos, sacerdotes y obispos de la Iglesia Católica. Por último, en el año 2013, con el otorgamiento de la licencia minera, se decreta un estado de sitio en los municipios en donde se impuso dicho proyecto minero. El punto principal, señores magistrados, que queremos dejarles en esta audiencia es, más de 150 defensores y defensoras de derechos humanos han sido ligados a procesos penales, han sido encarcelados y han sido perseguidos jurídica y políticamente. En todos y cada uno de los procesos, todos los defensores y defensoras han sido declarados no culpables o los procesos legales han sido desestimados por jueces penales, evidenciándose así claramente una política de criminalización en contra de quienes defienden la tierra y el territorio. Muchas gracias, señor presidente. Señores comisionados, señora comisionada. Me voy a referir a la ilustración de un caso que ejemplifica la situación de las defensoras de derechos humanos criminalizadas y es el caso de Bárbara Díaz Urín. Bárbara Díaz es una defensora de derechos humanos maya cachiquel en San Juan Zacatepeque. Ha sido electa para el Consejo Comunitario de Desarrollo y ha participado activamente en los movimientos de resistencia a la instalación de una fábrica de la empresa Cementos Progreso Sempro. El 29 de octubre de 2014 fue detenida sin que se le notificara el motivo y fue hasta cuando la llevaron ante el juez una noche después de su captura que le informaron que estaba sindicada de un homicidio ocurrido en abril de 2013. Aunque la audiencia de primera declaración fue prevista para febrero 2015, esta se pospuso hasta marzo sin razón. En el transcurso de ese tiempo, Bárbara Díaz rompió el contacto con las organizaciones que le acompañaban legal y psicosocialmente sin mayor explicación. Luego, se informó que ese rompimiento obedecía un acuerdo establecido con la empresa Sempro que le proporcionó defensor. De acuerdo con testimonios de defensores de derechos humanos, Bárbara Díaz ha sido vista en reuniones públicas en San Juan Zacatepeque en una situación preocupante. Según los testimonios, Bárbara Díaz aparece de pie, desaliñada y demacrada, con los brazos casi inmóviles a los lados del cuerpo, los hombros caídos y la cabeza inclinada hacia el frente. Habla casi en susurros, no interactúa con sus vecinos y siempre es acompañada por hombres desconocidos que son quienes la transportan de una aldea a otra. Dice que ella se había equivocado al oponerse a la empresa. Esas condiciones se asemejan al caso de Maritza Urrutia, el cual conoció esta honorable comisión y luego la Corte emitió sentencia en el 2003. Maritza Urrutia formaba parte de una organización rebelde en Guatemala. Fue secuestrada en julio de 1992 y aunque las autoridades negaron tenerla en su poder, fue forzada a prestar una declaración filmada donde se refirió a su participación en el EGP, justificó su desaparición como una manera de abandonar esa organización e instó a sus compañeros a dejar la lucha armada. Es muy preocupante que esta situación se asemeje a la de doña Bárbara Díaz, una defensora de derechos humanos. En particular porque el liderazgo comunitario de la localidad y las organizaciones que la acompañan también han sido acusadas por organizaciones como la Fundación contra el Terrorismo de pertenecer al ejército guerrillero de los pobres. En ese sentido, establecer la situación real de Bárbara Díaz, así como su estado de salud física, espiritual y social, es una necesidad vital para la garantía plena de la defensa de derechos humanos en Guatemala. Yo me voy a referir a los mecanismos con que cuenta Guatemala respecto a la protección e investigación de este tipo de hechos. Evidentemente, debido a este contexto de riesgo y de violencia que ha sido descrito, pues los defensores y defensoras de derechos humanos han promovido la creación de mecanismos adecuados para proteger sus vidas y para ejercer el derecho a defender derechos humanos en libertad y sin temores. Es importante recordar que la Corte Interamericana, en la sentencia de defensor de derechos humanos contra Guatemala, precisamente le ordena a Guatemala crear una política pública para la protección de este grupo en situación de vulnerabilidad y brinda una serie de criterios mínimos que deberían ser considerados por el Estado. A la vez, el Consejo de Derechos Humanos, en el marco del último examen periódico universal, también solicitó adoptar medidas en este sentido. Pero pese a que existen estas decisiones tan relevantes, los avances realmente son escasos. De manera que podemos afirmar que en Guatemala no existen mecanismos adecuados de protección, sino algunas iniciativas aisladas que hasta ahora han resultado insuficientes. Particularmente en el gobierno del expresidente Otto Pérez Molina, la instancia de análisis de ataques contra defensores y defensoras de derechos humanos dejó de convertirse en una instancia de análisis desde el año 2013 y lo que provocó que organizaciones de derechos humanos pues renunciaran a participar de este mecanismo. Actualmente se están haciendo algunos esfuerzos para fortalecerla y para generar condiciones para que cumpla con el objetivo para el que había sido creada y para que las organizaciones se reintegren. Sin embargo, los pasos son todavía incipientes. Más allá de la instancia, no existe otro mecanismo institucionalizado para proteger ni a periodistas ni tampoco a operadores de justicia. Lo que afecta además la implementación de las medidas de protección que dictan los órganos del sistema interamericano. De la experiencia que tenemos las organizaciones acompañando a beneficiarios de este tipo de medidas, podemos observar que no existe suficiente personal y el que se encuentra disponible no está capacitado para participar en este tipo de esquemas de protección. No existen enlaces claramente definidos para dar seguimiento a la implementación de medidas, ya que la coprede actúa como una instancia tramitadora pero no tiene el poder de decisión. Además, hemos tenido casos en los cuales se están haciendo cambios de medidas de protección de forma unilateral, se incumplen con los patrullajes pactados o se incurren omisiones, como por ejemplo pagar la alimentación de los funcionarios que son escoltas personales, lo cual por supuesto los pone a ellos mismos en una situación de vulnerabilidad y de animadversión hacia el trabajo que están desarrollando. En lo que respecta a la investigación de los delitos que afectan a este grupo, tampoco existe un protocolo adecuado de investigación. Debemos reconocer, eso sí, que existe la voluntad de la Fiscal General y de la Jefa del Ministerio Público de abordar esta problemática y de hecho actualmente con el apoyo de algunas de las organizaciones estamos trabajando en un protocolo que estaría siendo implementado por esa institución de manera que reconocemos esa voluntad. Además de este protocolo que esperamos que se apruebe, consideramos importante que el Ministerio Público resuelva el conflicto que se está presentando en la Fiscalía Especial de Derechos Humanos, porque ellos investigan tanto los delitos contra defensores como aquellos en los cuales los defensores aparecen como imputados y eso generalmente, o sea, evidentemente pone en riesgo el deber de imparcialidad y les pone a ellos en un conflicto a la hora de actuar. Y finalmente, una medida que consideramos fundamental que el Estado realice es que a través de sus más altos representantes reconozca que la labor de defensa de derechos humanos es legítima y esencial para la democracia guatemalteca. Si se lograra este reconocimiento cuando hay otros actores, empresas que legitiman la labor, no nos cabe duda que es la mejor medida para minimizar el riesgo que sufren muchos compañeras y compañeros. Buenas tardes, ya para concluir las recomendaciones, solicitudes a la Honorable Comisión Interamericana de Derechos Humanos que incluya la información que ha sido presentada en esta audiencia en su próximo informe sobre Guatemala y brinde recomendaciones a las autoridades para abordar esta problemática de conformidad con los estándares interamericanos. Segundo, que una vez emitido el informe de país, establezca un mecanismo de seguimiento al mismo y convoca al menos una vez al año a una audiencia pública que permite escuchar los avances por parte del Estado, así como las observaciones que tenga la sociedad civil, así como se sugiera una mesa de trabajo permanente con Guatemala. Tercero, que preste especial atención a la garantía del debido proceso en los procesos penales y administrativos emprendidos contra defensores, defensoras y operadores de justicia que pudieran constituir casos de criminalización y de considerar lo necesario solicite información al Estado y omita pronunciamientos públicos al respecto. Solicitudes al Estado de Guatemala. Primero, dictar las instrucciones respectivas a efecto que la Oficina de Atención Permanente del Ministerio Público, ante las denuncias de ataques a defensores y defensoras de derechos humanos, elabore los análisis con base de los criterios de necesidad, urgencia e importancia. Dicha oficina debe recibir y canalizar en forma expedita las denuncias hacia las fiscalías correspondientes, de manera que se cumpla con su deber de debida diligencia, se dicten las medidas de protección y se inicie la investigación de manera exhaustiva, inmediata y eficiente. Segundo, a través del Ministerio Público emitir las instrucciones generales y o particulares para que las denuncias y querellas que contengan hechos falsos y no constitutivos de delito sean desestimadas conforme a lo previsto por el artículo 310 del Código Procesal Penal y revisar los mecanismos de aplicación de la Instrucción General Nº 5.2013, pues en la práctica está operando como instrumento para la criminalización de los operadores de justicia y otros sujetos procesales y personas involucradas en los conflictos de trabajo y previsión social. Tercero, reconocer a las comunidades el derecho de la consulta previa, libre e informada, para expresar su consentimiento o rechazo en cuanto a temas referentes a industrias extractivas o cualquier otro proyecto denominado de desarrollo. La consulta previa tiene un papel fundamental para la protección de los derechos colectivos sobre el territorio, a la integridad cultural y a la libre autodeterminación. Cuarto, garantizar el derecho a la protesta social y generar condiciones para su libre ejercicio como un mecanismo legítimo de defensa de los derechos humanos. Quinto, revisar la legislación penal que está siendo utilizada para criminalizar a los y los defensores de derechos humanos, particularmente el tipo penal de secuestro, que está permitiendo una aplicación indebida y excesiva de la prisión preventiva. Sexto, invitar formalmente a la ilustre comisión para que la relatoría sobre la situación de las y los defensores de derechos humanos hagan una visita en loco al país en el transcurso del próximo año. Séptimo, respetar y legitimar el derecho a defender los derechos humanos, evitando discursos estigmatizantes, así como represarias por la labor de denuncia. Octavo, garantizar el derecho de defensa y el acceso efectivo a la justicia, particularmente que tome medidas pertinentes para evitar la detención preventiva de los y las defensoras de derechos humanos, así como prácticas que implican el traslado de las personas detenidas a zonas alejadas de su comunidad. Noveno, cumplir con la sentencia de defensor de derechos humanos versus Guatemala dictada por la Corte Interamericana de Derechos Humanos y en tal sentido establecer una política pública para la protección de las personas que defienden derechos humanos. Esta política debe ser creada de forma participativa y con el apoyo de expertos o expertos en la materia. Décimo, en el tanto se cumple en la referida sentencia, el Estado debe fortalecer los mecanismos internos de protección para defensoras y defensoras de derechos humanos y subsanar las deficiencias en la implementación de las medidas otorgadas por la Comisión y la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Onceavo, garantizar la existencia de mecanismos de protección diferenciados en favor de operadores y operadoras de justicia, pero evitar injerencias indebidas del Ejecutivo en perjuicio de la independencia judicial de los y las operadoras. Y por último, y punto como doce, establecer programas de capacitación para operadores de justicia con el fin que conozcan los estándares internacionales en materia del derecho a defender derechos humanos y la aplicación del control de convencionalidad. Es de esta manera que concluye la presentación de los partidos peticionarios. Muchas gracias. Perfecto. Muchas gracias. Con la palabra el Estado guatemalteco. Gracias. Señores miembros de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, señores peticionarios, esta es la séptima ocasión en dos años en que se nos convoca audiencia sobre los temas de defensores de derechos humanos y operadores de justicia. Reiteramos, como en anteriores oportunidades, que el gobierno es respetuoso de ideologías, creencias y actividades de todos los guatemaltecos, incluyendo los peticionarios acá presentes y a quienes representan, siempre que su conducta sea pacífica y de conformidad con la ley. Asimismo reafirmamos que el gobierno es respetuoso de la independencia del Poder Judicial y de la autonomía del Ministerio Público. Rechazamos las acusaciones sobre que se fomenta o tolera acción alguna que pretenda impedir las actividades que, en conformidad con la ley, realicen defensores de derechos humanos. Nos parece asimismo inaceptable que se tomen como amenaza el cuestionar o estar en desacuerdo con opiniones de organizaciones o activistas nacionales o extranjeros. Negamos categóricamente que se criminalice a persona alguna por defender o promover el respeto a los derechos humanos. Solamente si una persona transgrede la ley, se le investigará o perseguirá penalmente y siempre con la debida intervención del Ministerio Público y jueces. El gobierno ha creado y fortalecido mecanismos institucionales de protección a defensores de derechos humanos y periodistas y mantiene una actitud abierta a propuestas para mejorarlos o adicionar otros mecanismos. Los mismos peticionarios mencionan la existencia de muchos de ellos, como la supervisión del Ministerio Público, la supervisión de tribunales, la oficina de responsabilidad profesional de la Policía Nacional, así como en el Ministerio Público, la unidad de delitos contra activistas, la unidad de delitos contra periodistas, la unidad de delitos contra sindicalistas y la unidad de delitos contra operadores de justicia. Mencionan también los peticionarios adscritos al Ministerio de Gobernación, la instancia de análisis de ataques a defensores de derechos humanos, en la que participa la oficina del Alto Comisionado de Naciones Unidas y el Procurador de Derechos Humanos, y en la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, la cual presidió la dirección de defensores. Todas estas instancias, al contrario de lo que afirma algún peticionario, se han ampliado y fortalecido en personal, equipo y funciones. Guatemala atraviesa un momento en el que los guatemaltecos reconocen y celebran las acciones tomadas por el Ministerio Público y el organismo judicial con la colaboración de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala y que han dado lugar a investigaciones y procesos penales que demuestran su voluntad e independencia. Empresarios, diputados, alcaldes, magistrados y jueces, incluyendo un expresidente de la Corte Suprema y altos funcionarios del Ejecutivo, incluyendo al expresidente y la exvicepresidente, están siendo investigados y procesados y se encuentran en prisión preventiva. Es un despropósito y un absurdo frente a estos logros reconocidos internacionalmente que se acuse a fiscales y jueces de acciones de criminalización de defensores o operadores de justicia y de que estas acciones pudiesen ser toleradas o favorecidas por las altas autoridades del Ministerio Público y el organismo judicial cuando existen pruebas irrefutables de su imparcialidad y compromiso con la justicia. En todos los casos individualizados por los peticionarios, ha habido indicios suficientes para que el Ministerio Público inicie investigaciones y los juzgados ordenen capturas o inicien procesos. En todos los casos, los imputados, tal como los altos funcionarios y empresarios procesados, gozan de presunción de inocencia y son titulares de las garantías procesales consagradas en la Constitución y en la Convención Americana sobre Derechos Humanos. Respecto al tema puntual de protestas por la minería y generación eléctrica mencionado por los peticionarios, el Gobierno respeta el derecho de cualquier ciudadano a objetar o cuestionar explotaciones mineras o construcción de hidroeléctricas siempre que sean pacíficas. De igual forma, se respeta la demanda por consultas previas. Es importante resaltar que la Constitución establece un territorio nacional y que no hay y es inconstitucional la consideración de territorios indígenas en el sentido de otorgar derechos sobre suelo, subsuelo y recursos naturales. Asimismo, los recursos del subsuelo y las aguas son bienes del Estado, no susceptibles de apropiación declarando la Constitución que es de utilidad y necesidad pública la explotación de hidrocarburos minerales y recursos naturales no renovables, lo cual está regulado en ley en un régimen de licencias y concesiones. Establece la Constitución que todas las aguas son bienes de dominio público y que su aprovechamiento use y goce se otorga en la forma establecida por la ley de acuerdo con el interés social. El que en el Congreso no se haya emitido una ley de aguas como manda la Constitución de 1985 no significa que no hay regulación, pues el Código Civil de 1933, decreto 1932, mantiene su vigencia respecto del régimen de aguas, conforme una reforma al actual Código Civil. El Código Civil actual es el decreto 106 de 1963 y la modificación que mantiene en vigor la regulación de las aguas es el decreto ley 218 de 1964. Afirmamos que toda actividad minera y construcción de hidroeléctricas está en conformidad con la ley y que pese a que no se ha aprobado aún una ley que regule las consultas, éstas se realizan tanto por las empresas como a través del Sistema Nacional de Diálogo y las oficinas regionales de Coprede, tanto en forma preventiva como cuando han surgido diversos niveles de protesta o conflictividad. Es innegable que hay personas y organizaciones que objetan desde toda explotación minera y construcción de hidroeléctricas hasta alguna actividad minera o hidroeléctrica particular, así como también quienes promueven o proponen la estatización de toda explotación de recursos del subsuelo o naturales. El gobierno respeta las opiniones, pero toma decisiones en función del interés nacional, buscando también que las operaciones mineras o hidroeléctricas beneficien a las comunidades locales. Sin embargo, no puede aceptarse derecho de veto a organización o comunidad alguna en desprecio de los intereses nacionales y el desarrollo de todos los guatemaltecos. La explotación de recursos del subsuelo y la generación hidroeléctrica son necesarias y urgentes para el desarrollo del país. La Constitución declara la electrificación de urgencia nacional, señalando explícitamente que puede participar en ello la iniciativa privada. Respecto a los derechos de reunión y manifestación, resulta lamentable que se afirme que en Guatemala no se respeta el derecho de organización, reunión y manifestación, cuando en el ejercicio de tales derechos y sin un solo incidente que los haya cuestionado o reprimido, se llevaron a cabo todo tipo de manifestaciones y reuniones que dieron lugar a la renuncia del presidente y vicepresidente y a la reorganización del gabinete de gobierno. De igual manera, el pueblo de Guatemala respondió a grupos que buscaban romper el orden constitucional y constituir un gobierno provisional y legítimo bajo el lema de en estas condiciones no queremos elecciones, con una histórica participación de más del 70% de ciudadanos registrados en las elecciones generales del pasado 6 de septiembre, dando legitimidad a los alcaldes y diputados electos. Lo que contraviene, lo que no contraviene, el proceso en marcha de reformas a la ley electoral y de partidos políticos que busca perfeccionar nuestro sistema democrático. Dentro de tres días se llevará a cabo la segunda vuelta electoral para elegir al próximo presidente de la república, demostrándose una vez más que en Guatemala quedaron para siempre en el pasado las dictaduras y golpes de Estado y el reto es transitar a un pleno Estado de derecho pluralista y participativo, perfeccionando nuestro sistema electoral y de partidos políticos y fortaleciendo la independencia y eficacia del poder judicial. Se ha entregado a la Secretaría de la Comisión un detalle de los estados de excepción decretados del 2008 al 2014, el motivo del mismo, sus causas y su duración. Ninguno ha sido motivado o ha significado intención alguna de militarización, como afirman los peticionarios. Todos han respondido a necesidades por desastres naturales o combate al crimen organizado o algún incidente violento. Asimismo, se ha presentado un informe sobre la situación de la investigación y procesamiento de las personas a las que hacen referencia los peticionarios. Muchas gracias. Bueno, gracias señor embajador Arenales. Quisiera primero ofrecer, a pesar de ser relator del país, quisiera ofrecer la palabra a mi colega el comisionado Orozco por ser relator de los derechos humanos. Gracias. Presidente, la relatoría de defensoras y defensores de derechos humanos se encuentra realizando un informe sobre el uso indebido del derecho penal en contra de defensoras y defensores de derechos humanos en las Américas. Razón por la cual apreciamos mucho a las y los representantes de las organizaciones peticionarias, así como a la delegación del Estado, la información que se han servido proporcionar porque será un insumo valioso para la elaboración de este informe. respecto de las denuncias que se han mencionado, hay algunas que indican una serie de graves ataques en contra de defensoras y defensores que tienen diversos alcances y actores involucrados. Le formularía la pregunta a las organizaciones peticionarias si de manera específica pudieran indicar los obstáculos concretos que en su caso se habrían presentado y si habría habido alguna participación de agentes estatales y también en este sentido si fuese el caso de que algunos obstáculos hayan sido desde el Estado, verdad, o se trata más bien de obstáculos más bien que se originan en algunos particulares o poderes fácticos. Es claro en todo caso que de la mayor preocupación es lo relativo a esta criminalización que se ha mencionado de defensoras y defensores de derechos humanos, incluso se ha hecho referencia de que algunas de las personas, de los sujetos de esta criminalización ha sido el propio procurador de derechos humanos. Es claro que la Comisión Interamericana ha venido estableciendo el que los obstáculos no solamente es cuando se llega a sentencias incluso condenatorias, en fin, que ya es un, sería lo más lamentable cuando es derivado de un uso indebido del derecho penal, pero ya el mero hecho de que se les someta a procesos largos o que en ocasiones no se, se les otorguen las libertades, llamémosle caucionales o provisionales durante el proceso, en fin, esto ya se traduce en un obstáculo al ejercicio del derecho a defender los derechos humanos y lo más preocupante es que si esto se diera, pues se estaría afectando, tiene de manera múltiple el régimen, toda vez que como lo ha sostenido la Corte Interamericana y la Comisión Interamericana, porque cuando se afecta a un defensor o defensor a derechos humanos, no sólo a esa en lo individual, sino al conjunto de defensoras y defensores de derechos humanos, porque tiene un efecto amedrentador o incluso también muy grave a las personas a quienes defienden. Entonces se genera una indefensión de ahí que sea de la mayor preocupación de la Comisión Interamericana, que todos y cada uno de los estados de la región garanticen de manera efectiva el ejercicio del derecho a defender los derechos humanos. Hay un aspecto que también se ha hecho referencia y así lo mencionó la Comisión de algunos avances por parte del Estado en cuanto a algunas medidas tendientes a la protección e investigación. Sin embargo, también algunas entidades y así también la propia Comisión Interamericana lo ha señalado, requieran fortalecerse. Y en este sentido consultaría al Estado si a los diversos diagnósticos que se realizan sobre este aspecto de cómo fortalecer a las entidades para las medidas de protección, las instancias de protección e investigación, cómo se estaría garantizando la participación de la sociedad civil. Veo con agrado que ya se hace referencia a que algunos ejercicios, por ejemplo, en el ámbito de investigación, algunos protocolos que se estaría teniendo en cuenta. Entonces, que se nos proporcione en su momento a la Comisión Interamericana la información correspondiente y será bienvenida también, obviamente, tanto por los peticionarios como por el Estado, la información sobre el particular. Y finalmente, ya se ha hecho referencia a lo que la Comisión Interamericana, desde su primero y segundo informe sobre la situación de los derechos humanos en las Américas, ha impulsado la creación de algún mecanismo nacional, pero incluso por lo que se refiere a Guatemala, también en el caso de Defensor de Derechos Humanos contra Guatemala, se estableció la importancia de crear un programa, un mecanismo nacional, una política pública que precisamente proteja a defensoras y defensores de derechos humanos. Consultaría al Estado si también habría algún avance en este sentido. Muchas gracias, Presidente. Muchas gracias, Comisionado Orozco. Comisionada Ortiz. Tengo dos preguntas, señora Aguinales. En su rol de ombudsman de Guatemala, o COPREDE, ¿no? ¿Cómo se entiende que sean siete las audiencias que usted haya registrado sobre la situación de derechos humanos y que no hayan extendido el puente suficiente? Porque como responsable de los derechos humanos debe ser su primer interés velar por los defensores de derechos humanos en su país. Entonces, ¿cómo se explica que tengamos la séptima audiencia sobre situación de derechos humanos y lo que escuchamos de parte suya es negar la existencia de esa situación? Eso me sorprende. Y por otro lado, si es que la eficacia y la independencia del poder judicial es, como usted dice, ¿cómo se entienden las manifestaciones multitudinarias reclamando acciones contra la corrupción y la impunidad? Son dos preguntas que en este diálogo me hago. Gracias. Muchas gracias, Comisionada Ortiz. Comisionado Manuki. 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 A mí me interesa. Muchas gracias. Para complementar las observaciones y preguntas de mis colegas. ¿Se nos podría hablar del universo? porque han hablado de varios casos concretos que nos da contenido, pero si nos pueden hablar de la cantidad de denuncias, de ataques, y si nos puede desglosar un poco qué tipo de ataque en los últimos años para ver cuáles son las tendencias, justamente en este último periodo de dos años o tres años, para ver qué está pasando. Igual, si el Estado maneja cifras, porque las cifras son de Udefegua, pero no sé cuáles cifras maneja el Estado cuando se refiere de ataques contra los defensores, que sería importante escuchar esas cifras también. Y con eso podemos ofrecer un poco más de cinco minutos, hasta seis minutos a los peticionarios y seis minutos al Estado para sus observaciones. Gracias. Muchas gracias, señor presidente. En cuanto a la pregunta del comisionado Orozco, sí existen casos sistematizados en donde la Policía Nacional Civil ha hecho detenciones ilegales, fabricado cargos y modificado prevenciones policiales en aras de que defensores de derechos humanos sean detenidos y enviados a cárceles de máxima seguridad. El caso específico es en torno a Minera San Rafael, propiedad de Tajo Resources Inc., empresa canadiense, en donde el 11 de abril del año 2013, 26 defensores de derechos humanos eran detenidos ilegalmente por la Policía Nacional cuando manifestaban en contra del otorgamiento de esta licencia minera. Paralelamente, su servidor había interpuesto una exhibición personal, un juez levantaba minutos, levantaba un acta de exhibición personal minutos después de la detención de estos defensores, daba la hora de detención a las cuatro de la tarde y los motivos de detención. Sin embargo, al momento que la Policía Nacional Civil presenta a estos defensores, al juzgado de paz del municipio de Cuilapa, Santa Rosa, establece la hora de detención a las seis de la tarde y cambia los hechos poniendo delitos, argumentando que había asociación ilícita e intento de asesinato de agentes de la Policía Nacional Civil. Este caso está siendo presentado la próxima semana a el Ministerio Público para que se investigue a estos policías nacionales civiles y la responsabilidad del Estado por ese nivel de violaciones a los derechos de los defensores de derechos humanos. Y es un caso plenamente probado por cuanto existen actas constitucionales de exhibición personal que contradicen las prevenciones policiales. Muchas gracias, señores comisionados. En el informe para la audiencia hay un detalle más completo de cada uno de los casos presentados. Cederé, no sé si María Eugenia quiere plantear algo sobre la situación del hombre Guzmán. Un minuto. Yo más que aclarar lo del procurador, quisiera, cuando usted, señor comisionado Orozco, señala qué responsabilidad tienen los agentes. Yo focalizaría en la unidad de análisis del Ministerio Público. Es imposible en el caso del procurador que no supieran que había un conflicto laboral. Es imposible si van a cumplir con la legalidad, principio de legalidad, y conocen perfectamente con el contenido de las denuncias planteadas de ocho delitos, era fácil comprobar que había un conflicto como contexto. Luego, en el caso de los otros defensores es lo mismo. Si hay un conflicto, la conflictividad en Guatemala se genera por la imposición de proyectos extractivos. Es lógico entender si la petición viene de la minera o de la hidroeléctrica, de los propietarios de las entidades mercantiles, tienen que hacer un análisis de contexto y ver que verbos rectores de los delitos, de los tipos que están acusando. Ese análisis es el que no está haciendo el Ministerio Público, pero no lo está haciendo a propósito, porque hay presión, incluso económica, de las entidades extractivas. Entonces, bajo esa presión, es imposible hablar de una autonomía del Ministerio Público y son agentes del Estado. Con respecto a la situación de ataques a defensoras y defensores de derechos humanos, desde los reportes de la Unidad de Protección a Defensores y Defensoras de Derechos Humanos, la UDFEUA, lo que se constata es, en los últimos ocho años, un proceso creciente de incremento al volumen de ataques y una concentración políticamente, desde el punto de vista coyuntural, en determinado tipo de defensores o defensoras en correspondencia con la situación política que se está viviendo en el país. Durante el proceso del juicio oral por genocidio, por ejemplo, defensoras y defensores del derecho a la verdad eran las personas principalmente atacadas y agredidas. A partir de que se emite la sentencia condenatoria por este hecho y hay, digamos, por así decirlo, una especie de reflujo en la actividad, se aumenta el volumen de ataque contra defensoras y defensores de derechos humanos en el ámbito del derecho al ambiente sano y del derecho al territorio. El año pasado cerró con más de 830 ataques, en el año 2013 con 600, es decir, en el gobierno anterior el nivel de volumen de ataques es altísimo y para este año ha habido también un incremento en los asesinatos de defensores y defensoras de derechos humanos, particularmente el derecho al ambiente. El mes de septiembre tres defensores y defensoras fueron ejecutados. Lamentamos nosotros también tener que venir a hablar de esta situación, pero es algo que no tiene visos de resolverse y nos preocupa incluso la fundamentación que pueda haber detrás de ello. Y en el último minuto que nos queda, mi colega Juan Francisco Soto se referirá al concepto detrás de él. Muchas gracias. En principio no podemos aceptar que se diga que las comunidades están en contra del desarrollo, las comunidades desean el desarrollo, lo que no aceptan es la imposición de un modelo que no ha sido consultado con las comunidades, las comunidades no es que se opongan a la energía eléctrica, no es que se opongan, lo que no quieren es la imposición y eso es lo que se está haciendo, nos está imponiendo un modelo de desarrollo sin la consulta a las comunidades, por una parte. Y por otra parte también tenemos conocimiento, ah bueno y también mencionar, no, las protestas sociales no fueron por grupos sediciosos, las protestas sociales fueron, fue la población que solicitó se aplicara a la justicia y eso dio como resultado lo que hoy se está viviendo en el país. Hace falta mucho por avanzar, hace falta consolidar y hace falta reformar muchas leyes para que esas luchas que se dieron durante estos cuatro meses se consoliden en el país. Y por último, tenemos que recordar que durante el año 2013-2014 se dieron varios cursos a jueces del organismo judicial en instalaciones militares sobre el derecho penal del enemigo, justo en los lugares como Quetzaltenango, Huehuetenango, toda la zona donde existe la mayor conflictividad por el tema de tierra y territorio, se dan estos cursos de derecho penal del enemigo, en donde jueces en instalaciones militares recibieron este tipo de cursos, lo cual nos preocupa, señor Amante. Gracias. Muchas gracias. Al Estado le ofrecemos el uso de la palabra por siete minutos, que es lo que han tenido los peticionarios. Yo creo que voy a hablar menos de siete minutos. Primero quiero aclararle a la señora comisionada que no soy el ombudsman. El Procurador de Derechos Humanos es una institución ajena al gobierno ejecutivo, más está representado por parte de los peticionarios, al igual que la fiscalía. Yo no sé de dónde sacan los números, los números que manejamos nosotros es cuando hay una denuncia específica. Yo tengo reuniones periódicas con el ombudsman, el Procurador de Derechos Humanos y el representante del alto comisionado de Naciones Unidas. Además de que participamos en una de las instancias, me reúno con ellos con vistas a ver cómo mejoramos los mecanismos que ya existen, de los cuales relaté el número de instancias en el Ministerio Público de otras instituciones. Y le he propuesto al Procurador y al Oficinar del alto comisionado que si se quiere formar una nueva, me parece ideal y que el mecanismo de ingreso del conocimiento de cualquier denuncia sea el Procurador de Derechos Humanos. Y siempre he invitado que cuando hay una denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos, venga a COPREDE y me manifieste qué denuncia hay para un defensor de Derechos Humanos. Yo inmediatamente convoco al Procurador, a la Dirección de Protección de Personas de la Policía Nacional, al peticionario que haya acudido y COPREDE. Se hace un análisis de riesgo por la Dirección de Protección de Personas y en base a ese análisis de riesgo se fija un esquema de protección, ya sea un esquema de seguridad pedimetral, ya sea un esquema de puesto fijo o ya sea un esquema de seguridad personal. Hay más de 200 agentes de policía en este último esquema y algunos han funcionado en los últimos 10, 15 años. Hay también abusos de parte de los mecanismos de seguridad donde agentes de policía, puestos de seguridad, lo que se vuelven son empleados y se han negado a rotaciones para mantener una profesionalidad en el esquema. Pero lo que voy es, existen los esquemas que han salido de la instancia que funciona con participación del Procurador de Derechos Humanos y la Oficina del Alto Comisionado y estamos abiertos a abrir nuevas. Es más, como se niegan algún registro de defensores o de personas, sugerimos que siempre sea a través de la Procuraduría. Lo que sucede es como sucede hoy, que venimos a conocer algún caso porque sale aquí en la mesa como el que decían de una señora o que está siendo llevada, amarrada o en no sé qué circunstancia que no tenía conocimiento y simplemente tomo nota, investigo y mandaré el resultado de lo que se investigue. Muchas veces le digo también al Procurador, cuando alguien denuncia en la Procuraduría de Derechos Humanos una agresión o una amenaza, hombre, y a Máaco Pérez nos reunimos y platicamos sobre un esquema de protección. Lo que no es adecuado es que vengan a la Comisión de Derechos Humanos y que cuando la Comisión de Derechos Humanos notifica o una petición o una medida cautelar nos enteramos del hecho. Lo cual, pues cuando nos enteramos atendemos a la medida cautelar o atendemos a la petición. Pero creo que hay mecanismos nacionales que funcionan. Creo que el Ministerio Público y el Ordenismo Judicial funcionan. Niego que haya habido alguna detención o exista alguna persona detenida donde no intervenga o el Ministerio Público que está representado en la parte peticionaria o que haya habido una orden judicial o solicitud del Ministerio Público. Entonces negamos el hecho de que haya alguna criminalización por actividades del Ejecutivo o detenciones fuera del marco de una orden judicial de detención solicitada por el Ministerio Público quien tiene el monopolio de la acción penal pública en Guatemala. Entonces estamos abiertos a cualquier sugerencia en adición a los mecanismos que existen y sostengo que cualquier amenaza o agresión contra un defensor de los derechos humanos COPRES lo atiende convocando al Procurador de Derechos Humanos y al Departamento de Protección de Personas de la Policía Nacional. Muchas gracias a todas y todos. Se da por concluida la audiencia.